Parece que vamos a tener que estar en casa como unos 15 días más como poco. Espero que os estéis cuidando mucho y que no estéis saliendo de casa. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana no sé muy bien de qué voy a hablar. Voy a hablaros un poquito en este vídeo sobre cómo estoy viviendo yo estos días aquí en casa, entre comillas, porque yo tengo que salir a trabajar. Acaban de decirnos que vamos a tener que estar 15 días más en casa. Por favor, quedaros en casa. Yo tengo que salir todos los días para ir a trabajar y los que estáis en casa estáis agobiados porque estáis en casa. Pero os aseguro que el panorama, cuando sales a la calle, es horrible. El metro por las mañanas en Madrid es absolutamente triste y muy deprimente. El otro día yo estaba hablando con mi madre y le decía, digo, mira, estáis agobiados porque estáis en casa, pero es que salir a la calle es horrible ahora mismo. O sea, que estáis mejor en casa, yo creo, lo digo de verdad. ¿Cómo lo estáis llevando? Yo estoy bastante bloqueada. Creo que es la palabra un poco para definir cómo estoy viviendo este confinamiento. Bloqueo, ¿no? Bloqueo. Y estoy bloqueada un poco por exceso de información. He decidido estos días apagar el teléfono un poco y estar un poco desconectada porque es excesiva, ¿no? La información que llega, los grupos de WhatsApp están muy activos. Es normal, estamos lejos de la gente a la que queremos y estamos acostumbrados a vernos todos los días y hablar y tal y es muy difícil. Pero yo necesito tomar un poco de distancia y estos días he estado apagando el móvil. Nos están diciendo mucho qué hacer durante este confinamiento, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pero yo hoy vengo a hablaros de justamente lo que no tenemos que hacer durante este confinamiento. Es algo sobre lo que he estado reflexionando este fin de semana. Ya he visto en algunas de mis rutinas diarias y es algo un poco que quiero recomendaros hoy. Cosas que no hacer durante este confinamiento. Y a ver si así riéndonos un poco, pues se nos hace más llevadero este periodo que estamos pasando. Por ejemplo, no tenéis que leer el ensayo sobre la ceguera, que es un libro del que se está hablando ahora mucho en Twitter. Que no os dé curiosidad si no lo habéis leído o no sabéis de qué va. No necesitáis saberlo. El ensayo sobre la ceguera es un libro que puede hundiros en mierda el mejor día de vuestra vida. Así que actualmente y en este momento no hagáis caso a toda la gente que está diciendo en Twitter tengo muchas ganas de leerlo, qué genial releer el ensayo sobre la ceguera ahora que no, para nada. Os va a deprimir muchísimo. Es un buen libro, ya sabéis que a mí San Amago no me gusta, le he dado muchas oportunidades y no es un autor para mí. Pero no es para leerlo ahora. No. Tampoco veáis la película que lo adapta que se titula A ciegas, que es ultra deprimente y súper angustiosa. O sea que no. Otro libro que no deberíais de leer durante este confinamiento es Del color de la leche. Que yo lo recomendé el otro día por Twitter porque estaba en Amazon, en Kindle Flash estaba de oferta. Los de Kindle no se han enterado de que estamos confinados y nos recomendaron Del color de la leche para comprar por un euro con 80 en formato digital. No lo leáis y lo habéis comprado. Esperad, esto pasará y llegará un mejor momento para leer ese libro porque es que es, o sea, para morirse de la pena. Otra cosa que no deberíais de hacer durante este confinamiento es dejar de arreglaros y dejar de ducharos. Yo trabajo cara al público y os puedo asegurar que mucha gente ha relajado las costumbres higiénicas por eso de estar en casa. Y no. Ducharos todos los días y sobre todo quitaros el pijama y vestiros de calle dentro de que estáis dentro de casa. Pero creo que eso puede ser positivo para el ánimo y vernos así. Porque es que si no parece que estamos enfermos, ¿no? Si estamos en pijama y nos dejamos de ir. Esta mañana pues yo me he duchado, mi marido se ha afeitado la barba y hemos estado ahí bromeando un rato sobre, bueno, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir a comer, tal, no sé qué. Entonces creo que es bueno y además es positivo para vosotros. Porque últimamente lo que más usamos es la cámara frontal del móvil que todos sabemos que es el mal. ¿Dónde te vas a ver peor que la foto del DNI? Pues con la cámara frontal del móvil. Entonces como ahora estamos todo el tiempo con las videollamadas y tal, arreglaros y poneros monos. Porque tú enfocas la videollamada, empiezas y tú te estás viendo y estás diciendo, madre mía, estoy horrible. Lo único bueno es que luego cuando conectas y reconocerlo y ves a tu prima, a tu prima, a tu madre, a tu hermano, a tu suegra, a tu suegra, están todos igual de mal que tú. Entonces en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. Entonces eso como que consuela un poco. Pero poneros monos y monas porque luego se hacen las capturas de pantallas y que esta pandemia nos pille por lo menos así, pues con los labios pintados, ¿no? Pero otra cosa también que podéis hacer durante, que no podéis hacer durante esta pandemia y durante este confinamiento es no usar sujetador. ¡Qué guay! No tener que ponerse sujetador. Es que los sujetadores son un invento del mal. Reconocer que muchas de vosotras no ponéis el sujetador desde que os quedasteis en casa la semana pasada. Eso es así. Yo llevo otro fin de semana en casa y no lo he usado. Porque para mí como son un objeto del mal, o sea, pues reconocer que muchas de vosotras os habéis sentido liberadas. Y desde cuando no usáis el sujetador, pues desde que os quedasteis en casa. Otra cosa que yo no haría durante este confinamiento es compartir excesiva información por WhatsApp. Está todo lleno de bulos, de cosas que no son verdad. Hay gente que se las cree, por favor. O sea, tened cuidado con lo que compartís. El otro día me compartieron a mí un WhatsApp y me avisaban, porque como yo soy de Cádiz y tengo familia allí, de que iba a haber aviones del ejército fumigando por el tema del virus. Y que quitáramos la ropa para que quitáramos la ropa que estaba tendida. A ver, a ver. Tendrán que habernos avisado de que no andemos por la calle, si van a fumigar con gases o lo que sea. No que quitemos la ropa que está tendida. O sea, que por favor. Todo el mundo es, bueno, a mí me lo han pasado, pues lo comparto porque tal. No, no, por favor. Tened cuidado con lo que compartís. Porque puede, hay gente que se lo cree, ¿no? Y se agobia y no compartáis. Otra cosa que podéis no hacer durante este confinamiento es ser excesivamente positivos. Hay que ser positivos, sí, pero también hay que ser realistas. Y hay gente que lo está pasando mal porque es de natural, no es positiva, es catastrofista y están tirados en el sofá y están muy agobiados. Ellos saben que se tienen que levantar y que tienen que estar bien y que fuerza y que Dios nos bendiga a todos por estar sanos. Pero no se lo digáis más veces. Yo creo que es bueno hablar de lo malo. Yo soy una persona de natural catastrofista. Tiendo mucho a ser un poco triste. Entonces, creo que muchas veces está bien no infravalorar la tristeza y hablar de lo mal que nos sentimos. Además, ¿os habéis dado cuenta que muchas veces cuando hablamos de lo malo, al final terminamos riéndonos? Es así, es que es así. Si nos sentimos mal, vamos a decirlo. Vamos a expresarlo porque al final eso nos hace sacar cosas de dentro. Y si tenéis ya, os digo, una persona al lado que lo está pasando mal porque no consigue ser positiva, intentar usar otra estrategia con ella. A mí es que me sirve mucho. A mí a lo mejor que tú me digas 40 veces, oye, tal, levántate, tal, no sé qué, que vamos a pasar por esto. No me sirve de nada. Pero si un día me dices, pues mira, es que esto es una mierda porque no puedo salir de casa, porque tal. Ya ahí me das tema de conversación, empezamos a hablar y al final acabamos riéndonos. Porque es así, porque no hay nada mejor que tener un enemigo común. Y al final siempre terminas riéndote. Las conversaciones en donde hablas de cosas y cada uno se pone a hablar, al final, y lo mal que lo pasamos y al final te ríes. Pues es verdad. Entonces vamos a intentar ser positivos, pero también ser un poco realistas. Porque creo que, sobre todo eso, si tenéis a personas al lado que están agobiadas, quizás ese excesivo positivismo no les está viniendo demasiado bien. Otra cosa que podéis no hacer durante este confinamiento es sentiros mal porque no sois productivos. Hay cantidad de ofertas culturales y eso está muy bien porque estamos encerrados en casa, quiero decir. O sea, gracias a las editoriales que están facilitando e-books, están convocando concursos literarios, gracias a los cantantes que están dando conciertos, a las visitas guiadas del Museo del Prado, al yoga en casa, al arréglate conmigo, al cuéntanos trucos del maquillaje. Y gracias a todo eso, porque eso nos hace tener un entretenimiento. Pero es verdad que no tenemos ganas. Yo por lo menos no tengo ganas. Ya me arrastro de la cama y me voy al trabajo todos los días porque no me queda más remedio. Pero es que no tenemos ganas. Entonces no agobiaros tampoco porque hoy no he hecho nada, hoy no he leído nada, hoy no he visto nada. Tenía planteado leerme para el confinamiento todos los libros que hay pendientes en mi biblioteca de más de mil páginas, no. No os sintáis agobiados porque estáis teletrabajando y no estáis donde estáis porque es normal. Que no se puede, no tenemos la cabeza para nada. Y marcar los objetivos pequeños. Si no leéis un libro, leer una revista, a ver, hay que hacer algo, no hay que estar en el sofá tirado todo el día porque si no esto se va a hacer muy largo. Pero no os castiguéis porque hoy no he hecho nada, no he sido productivo, las circunstancias no son las más óptimas, no estamos en casa por gusto. Esto no es un retiro espiritual, no es un retiro de artistas y este confinamiento no tenéis que usarlo para escribir un libro, para plantar un árbol, componer una canción. A ver, con pasarlo ya pasará. Otra cosa que podéis no hacer durante este confinamiento es escuchar a Betusta Morla. ¡Madre mía! A mí es un grupo que me encanta, que lo descubrí este verano, me lo descubrió mi hermana. Yo estaba debajo de una piedra y no había escuchado nunca nada de ellos. Y me gusta mucho, y ayer, pues sábado, me fui a la cocina a preparar de comer, a poner la lavadora y le pedí a Alexa que me pusiera una lista de reproducción de las canciones que escucho normalmente. Y la mayoría eran todas de Betusta Morla. Y eran súper deprimentes. Súper deprimentes. Voy a hacer en tu honor oceanos de pánico. Y en el va y ven, de planes sin firmar, cae sobre ti la bomba universal. Lo sé, pero muchos ya se fueron. Y hoy sigo sus pasos al caminar. Y todas así, todas así. Entonces, le dije a Alexa que pasara de la lista de reproducción habitual y me pusiera la banda sonora de la película Mamma Mía. Me puse a escuchar canciones de Abba y estuve cantando un poco allí por el salón. O la banda sonora de Hércules, también. Que poco se habla de lo buenísima que es la banda sonora de Hércules, la película de Disney. Entonces, es un grupo muy bueno, pero que no os recomiendo durante este confinamiento. Otra cosa que no os recomiendo durante este confinamiento es que veáis el hoyo en Netflix. No la veáis. A mí me la recomendó Netflix el otro día, nada más entrar. Y los de Netflix deben de estar trabajando en un búnker y no deben de saber que estamos confinados. Porque no deberían recomendar eso. ¡Madre mía! Es unas personas que aparecen metidas ahí en una especie de cárcel, que es como un hoyo. Y es súper angustiosa, no pueden salir de allí, no se pueden mover. Es horrible y súper agobiante. Y no os la recomiendo nada para este confinamiento. Y otra que no os recomiendo tampoco nada es La Perfección, que también está en Netflix. Que es agonía pura y súper agobiante. Nosotros la vimos el fin de semana pasado. Y a ver, una vez pasado este confinamiento, pues a lo mejor sí. Pero ahora mismo huid de ellas. Esto ha sido todo por esta semana. Tenía ganas de contar un poco todas estas cosas y cómo estoy viviendo yo este confinamiento. Espero que estéis muy bien, que os cuideis mucho, que os quedéis en casa. Por favor, no salgáis de casa. Por el bien de todos. Y que tengáis mucha paciencia los que tengáis niños en casa. Y estéis con ellos. Es muy complicado. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece. Si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.